Unas casas de Pokémon Scarlet and Violet y vamos a hablar de ellas. Lo primero que vamos a hablar es que hay nuevos regalos sorpresas. ¿Listo? Esos regalos sorpresas son 1, 2, 3, 4, 5, 6 regalos sorpresas. Dos de ellos tienen fecha de caosidad para el 28 de febrero del 2023. Uno el 7 de marzo del 2023 y otros dos, 14 de marzo del 2023 y el último el 31 de marzo del 2023. ¿Listo? Bueno, estos son regalos misteriosos que uno de esos es el Pikachu especial que se puede canjear por internet. Solo para los usuarios que habían comprado con anterioridad del juego. Y tienen hasta el 28 para canjearlo. Tienen desde el 18 de noviembre hasta el 28 de febrero para poder canjear este Pokémon. Con teratipo... Bueno, a ver si no estoy mal. El otro código que tenemos es TOKUSE1STUDY. Ya se los muestro acá los códigos que tenemos. ¿Listo? Para que estén pues informados de esto. Que los vi hoy y dije, oh, tengo que compartirlos. Entonces, este de acá nos da una cápsula de habilidad. Y tenemos hasta 4 días para canjearlo. Tenemos un... Otro pack de aventuras que fue enviado solo pues a los compradores, igual que este Pikachu, por Gmail, con la edición digital o anterior. Que pues dan este pack de aventuras y es válido reclamarlo hasta el 7 de marzo del 2023. Y estos 3 códigos de acá, que los puede reclamar cualquiera. Nos van... Lovelove con 2 Amorval. Tenemos hasta el 14 de marzo para reclamarlo. Happy Valentine, que es un lazo destino. Hasta el 14 de marzo también para reclamarlo. Y Lestera. Lestera. Esto es una Tera Explosion. Si es el ataque Tera Explosion que te lo regalan y tienes hasta el 31 de marzo para reclamarlo. No olvides reclamar estos códigos antes de que pase el tiempo. ¿Listo? Porque pues, los puedes estar perdiendo. ¿Qué otra cosa de Pokémon vamos a hablar? En estos días salió un nuevo... Una nueva Tera Incursión de un Pikachu, el Imbatible. Si quieres saber más de él, te voy a hablar aquí de él. Salió del 24 al 27 de febrero del 2023. Su Tera Tipo es el Tera Tipo de Agua. Cuenta con el nivel 100. Su marca es el Imbatible. Su habilidad es para rayos. Y su objeto es Bola Luminosa. Este objeto va a aumentar el ataque físico y especial de este Pikachu de una manera considerable. Los movimientos que va a utilizar este Pokémon van a ser Surf, Trueno, Cola Férrea, Danza Lluvia y Caratonia. ¿Listo? Y si no sabes con qué puedes atacar a este Pokémon, te puedo decir con uno de los Pokés que yo te recomendaría. Te recomienda que se utilice contra Pikachu el Imbatible a Cold Sight como soporte. Y Pokémon tipo Plata con ataque especial bueno. ¿Listo? Este te va a dar dulces de experiencia L y XL. Te va a dar calcio, un Tera Shark de Water, Tera Shark. Te va a dar un movimiento, habilidades y muchas, muchas recompensas más. ¿Listo? Entonces, no olvides... Se se volvió lo que le estaba diciendo. Perdón. Ya. No olvides reclamar los códigos e ir por ese Pikachu en estos tres días. ¿Listo? Aprovechalo. Tampoco olvides de seguirme en mis redes sociales y aquí en YouTube. No olvides de seguirme en mis contenidos como este. Bye, bye.